Cuba Información Bueno, pues vamos a arrancar el programa en este caso hablando de una noticia que seguramente los medios habrán visto y es que en los últimos días ha sido noticia la huelga de hambre de la disidente Marta Beatriz Roque una huelga de hambre que ha finalizado ya y bueno, que como siempre ha tenido por parte de los medios un gran apoyo ha tenido una gran repercusión, así que vamos a hablar de este tema Tú lo dices bien, ha tenido un gran apoyo porque realmente convertir una huelga de hambre de ocho días exactamente en un acontecimiento mediático, en una información repetida, en una crónica diaria de lo que ocurría en esta huelga y de lo que no ocurría porque hay que recordar que esta huelga la han hecho en su casa es decir, con muy pocos testigos y con muy pocas pruebas de que realmente la hayan llevado a cabo de verdad Bueno, pues convertir esto, estos ocho días de huelga de hambre en un acontecimiento es lo que han hecho los medios Estas personas supuestamente protestaban o tenían como objetivo que el gobierno cubano pusiera en libertad a una persona a un compañero de estas personas que supuestamente llevaría varios días ya fuera de plazo de la condena que había cumplido Si no me equivoco, de seis meses por un delito común Su condena tenía que haber finalizado supuestamente, por lo que ellos dicen, el día 9 de septiembre y la huelga de hambre la inicia en el día 10, es decir, no esperaron, vamos, ni un día a comenzarla Han estado ocho días, al de ocho días el gobierno cubano finalmente ha liberado a esta persona No ha dado ninguna explicación oficial, no sabemos si realmente se ha tratado de un error judicial No sabemos las circunstancias y no hay una versión oficial Pero, finalmente, estamos hablando de una huelga de hambre, supuesta huelga de hambre de ocho días con una cobertura absolutamente desmedida Si uno pincha en Google y busca vídeos, por ejemplo, encontrará decenas de videonoticias Es decir, de grandes canales internacionales informando prácticamente de cada día que pasaba de la huelga de hambre Sin embargo, si uno trata de buscar la huelga de hambre de los indígenas mapuches que actualmente están en Chile desde hace varias semanas protestando contra un montaje judicial que les ha condenado a la cárcel, no encontrará absolutamente ninguna noticia O sobre la huelga de hambre de campesinos sin tierra en Paraguay que desde finales de agosto están reclamando tierras en la provincia de Misiones Bueno, podríamos poner muchísimos casos y recordamos ahora, bueno, pues las grandes... la gran y larga huelga de hambre de prisioneros en las cárceles de California donde incluso murieron varias personas y que realmente no fue un tema al que los grandes medios le prestaran demasiada atención Es el doble rasero informativo al que ya estamos acostumbrados Buenas noches Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía Nuestro abrazo y nuestro cariño Y sí, no se habla tampoco, ha sido invisible para los grandes medios la huelga de... Bueno, que ha ocurrido posiblemente todavía estén muchos en huelga de hambre en Palestina, o sea, prisioneros palestinos huelga de hambre huelga de hambre que existen en muchos países del mundo huelgas de hambre que son verdaderas muestras de lucha, de reivindicación de exigencia de justicia social de exigencia en el caso de los palestinos de que se le otorgue ya el estatus de estado libre y otras muchas huelgas con verdaderas reivindicaciones y que sin embargo los medios silencian totalmente Yo pienso que estas... Primero hay que decir la indignidad de estas personas en Cuba no hay palabras que califique justamente este lamentable show que montan estas personas ¿Al calor de quién? Al calor del imperialismo norteamericano al calor particularmente de un representante de este imperio la sesión de interés a los Estados Unidos se hizo presente a través de su jefe de sección el diplomático John Patrick Gauffield pues según tenemos noticias se la transmitimos a ustedes se presentó cinco días antes de comenzar la huelga de hambre esta persona, Marta Beatriz Roques Cabello pues se presentó en su casa ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! que esta persona diabética ya con una edad... bueno, casi llegando a los 70 años se lanza a una huelga de hambre a todas luces suicida porque una persona diabética según dicen los especialistas no puede estar más de 10 horas sin huelga de hambre sin ingerir alimentos esta persona, bueno, ha estado 8 días dos doctoras pues han estado en su casa y han certificado que están bueno, que están en buenas condiciones hay que ver realmente si está haciendo huelga de hambre es real pero lo cierto es que basta que diga que está en huelga de hambre una de estas personas que son de estos grupúsculos contrarrevolucionarios que están conectados directamente a la sesión de interés de los Estados Unidos que es estar conectados a la ignominia y que representa estar bajo la tutela bajo la orientación bajo el paraguas del imperialismo norteamericano es lo que son estas... no quiero decir otra palabra más fuerte pero lo cierto es que una persona que recibe en su casa al jefe de la sesión de interés a los Estados Unidos de La Habana y que 5 días después nace una huelga de hambre y que y ya desde el primer minuto de la huelga de hambre ya está en todos los medios de manipulación y desinformación masiva y contando al detalle cada día por lo que está atravesando esta persona concretamente que fue... bueno, hay otros en huelga de hambre pero Marta Beatriz Roque una veterana de la indecencia y de la indignidad humana pues es la que ha estado más en el centro de los medios y no cabe duda que esto muestra también como tú bien tú dices el doble rasero como Cuba cualquier cosa que ocurra pues tiene una repercusión mediática una tensión que está en sintonía con el interés político de los grandes poderes mundiales en este caso del imperialismo norteamericano de las de las grandes agencias y los monopolios de la de la desinformación otros datos sobre las conexiones de Marta Beatriz Roque con Estados Unidos con el gobierno de Estados Unidos hay que recordar que esta persona es dentro de esos de las figuras o de los personajes de la disidencia cubana más mediática es la que está más en la extrema derecha estamos hablando de una persona de extrema derecha con conexiones directas con la mafia de Miami y con la propia sección de interés de Estados Unidos tú hablabas de que cinco días antes de empezar la huelga de hambre tenía una reunión con el jefe mayor del estado mayor de Estados Unidos en La Habana que casualidad pero estamos hablando de que Marta Beatriz Roque aparece 124 veces en los cables del departamento de estado de Estados Unidos revelados por Wikileaks en uno de ellos por ejemplo es una petición directa de fondos al gobierno de Estados Unidos para una de sus protestas para uno de sus programas contra el gobierno cubano en otro afirma que el presidente George Bush la historia lo llevará al podio de los premiados incluso en este mismo reconoce y agradece al gobierno de Estados Unidos todo el apoyo económico que nos ha dado su país todo el apoyo económico que nos ha dado a nosotros a la llamada disidencia cubana hay que recordar la fotografía en el año 2004 allí casi ni un año después de la invasión asesina al pueblo iraquí votando en la sección de interés de Estados Unidos en una votación simbólica votando por George Bush al partido republicano de Estados Unidos es decir estamos hablando de un personaje que no tiene absolutamente nada que ver ni con los derechos humanos ni con las causas mínimamente humanas de este mundo sino precisamente alguien alineada y pagada y financiada por lo más imperialista que existe sino hay que hay que hay que hay que recalcar en que esta esta persona como otras de su de su pelaje pues son visitas frecuentes hacen visitas frecuentes a la sesión de interés a los Estados Unidos de La Habana y a la casa del máximo representante como dice del Estado Mayor del imperialismo en La Habana pues pero prácticamente como si fuera visitar a un amigo un familiar y lo hacen con asiduidad y esa foto donde está votando haciendo ejerciendo su derecho al voto democráticamente que es la palabrita la palabra que suelen utilizar mucho también en los medios de aquí votando por George Bush hijo y a igual que si fuera el hijo o el padre o el abuelo o el que sea pues las retrata completamente como a otros que se prestan bueno es que son asalariados son asalariados al imperio y cuando el imperio pues los llama pues ahí están para recibir no solo ese show realmente indecente sino también los cócteles y las habitas etc. que las golosinas que reciben por por esa indignidad en los en el primer día de huelga de hambre porque han sido ocho pero en el primer día de huelga de hambre ya había un montón de cables y de medios de comunicación que hablaban del estado grave de salud de Marta Beatriz Roque es decir no habían pasado ni 24 horas y ya alarmaban a sus lectores con con la noticia de que esta persona pues prácticamente se podía morir o sea que estaban luego hablaban de situación crítica al cabo de dos días más o menos inflaban un poquito a la bola al cabo de tres días de cuatro es decir ha habido una crónica permanente de lo que ha ocurrido en estos ocho días de huelga de hambre bueno pues para acabar en un final más o menos previsto no pero es que lo que tú dices si esta misma preocupación y ocupación de los grandes medios la tuvieran con esos otros con esas huelgas de hambre en otro sitio en otras latitudes por ejemplo los mapuches y estuvieran informando con veracidad a la opinión pública la situación las causas objetivos de esas huelgas de hambre de los mapuches como la que se están en estos momentos realizando en muchos lugares pues bueno hay un equilibrio hay un equilibrio y bueno hay una preocupación real de los medios por esta bueno por esta esta actitud pero no no es así la preocupación es otra y nosotros estamos aquí para denunciarle y para contárselas